Hoy les traigo un vídeo completamente diferente, he visto muchas reacciones probando los takis En esta ocasión yo conseguí estos tres takis Este es más grande obviamente, este es mi favorito Pero vamos a probar estos dos, a ver qué tal Vamos a ver cómo nos va con este Yo tengo una forma particular de comerme los takis Me gusta como saborearlo Esto sabe como a Ah bueno mira, acá dice como el nivel de picante Si es que no es tan picante Del 1 al 10 le doy como un 6 Bueno mira que el picante se supone Pero están como más claritos, no Ay esta vaina sabe como alrededor son Qué vaina tan horrible, qué vaina tan fea Mi favorito Vamos a ver Único Esta es una cosa bella Definitivamente Mil De 10 De 10 Mmm Todo bien Vamos a ver